¿Sabes? ¿Sabes por qué aún no te pido matrimonio? ¿Por qué quería hacerle hablar de todas estas personas? ¿Sabes por qué no te traje anillo? ¿Por qué quería que hoy solo brilles tú? ¡No! Me derrito. Y siguen las guitarras por su trino Gritando el sueño a todos los vecinos ¡A ver todos! ¡Alegre está comiado! Y al cuarto dieciséis Háamos al oír De un buen cance Con una canción Y lavaba mi abuela, mi madre y mi tía Con boliche y almidón Estoy lavando En batea de madera Estoy lavando En batea de madera Estoy lavando En batea de madera Te estoy lavando, te estoy secando, te estoy mirando ¡Oh, oh, oh! Te estoy lavando, te estoy mirando ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, bienvenidos a todos. Por otro lado, otra de las cosas que también estamos queriendo impulsar es justamente movilizar las cosas que se están haciendo en los diferentes espacios. Que lo que se hacen en Villa del Salvador, que lo que se hacen en Villa del Salvador, lo que se no es la verdad es lo que se va a ocurrir es la que se hace ya está en la comunidad, lo que se hace en la ciudad de México se hace es la primera, que se hace en la ciudad de México es a la primera vez que se hace en Villa del deformación. Gracias.